Mi nombre es Sergio Jaramillo Mi nombre es Sergio Jaramillo Mi nombre es Sergio Jaramillo Los terrenos de Colocora los tenemos de 1.000 para arriba Los terrenos de Lijal los tenemos de 1.800 para arriba Son dos ciudades diferentes pero son los mismos terrenos En la misma dimensión Invierta en un lote y después haga su casa Aquí tenemos los lotes ¡Suscríbete al canal! 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 Alarma de humo, alarma de fuego, también la mayoría tiene alarma de seguridad, usted la puede activar con la ADT. Hay una lucecita prendida esta, apaga esta. Cable, tiene internet, tiene cable, tiene directv, y cerramos esta. Todas las casas son independientes, usted puede parquear 10, 20 carros en estas casas, puede parquear 10 carros, 20 carros. Este es el otro lado del duple, ya vimos un lado del duple. Este tipo quiere vender, entonces es muy fácil negociar con una persona así, en cambio a veces cuando están rentados, si no me da tanta plata, si no me llevas a otra cosa, si no. Estamos viendo el otro lado del duple. Ah, tiene dos llaves, tiene dos llaves. Tiene dos llaves cada lado. Es el mismo, pero el lado contrario. Dos, treinta y nueve, cuatro, cuarenta, cuarenta y uno, cero, cuatro. O dos, treinta y nueve. Seis, cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete. Muchas gracias. Este duple tiene muchas cositas, por ejemplo, hay cosas que la gente no le pone, pero este le puso ciertos detallitos, ciertas cositas al duple. No es que le... Ah. Dígame. Mientras no trataron de ahí, pasó lo mismo que ya no lo dejaron, ¿no? Ah, si dejemos así, ¿no? Fíjate, el motor está... Dale, bájalo, pues bájalo, bájalo. Pero tienen que hacer lo mismo. Ah, dale, dale, pues. Por eso es que no me... Yo no abro los veracos garajes, dale. Dale. No alcanzo a cerrar, pues dejémoslo así. Ya lo dejé, ya lo dejé, ya lo dejé. Cada vez que después se me quedan abiertos y después un problema, pues no lo voy a cerrar. Dale, cerralo. Hay que echarle un poquito de aceite a la... A la cosa. Ahora te explico lo de la sacadora. Yo te explico un truquito que hay. Dale. Un truquito que aprendí después de... Mire, tiene llavecita aquí, mire qué ventaja. Acuérdense que los otros duples tienen todo esto. ¿Por qué? Porque están viviendo gente, o sea, nadie vive sin lavada y secadora. O sea, todo el mundo tiene que tener lavada y secadora. Ya. O sea, que los otros tienen lavadora, secadora, estufa, todo. Venga, miremos el otro lado. ¿Vamos? ¿Vos tenés la llave, eso? Creo que sí. La maestra está todo apagada. Ah, déjate que eso... Ahí la lucecita prendida, esta, esta, apaga esta. Ya. Bueno, ahora venimos y cerramos esta. ¿La cerró de una vez? Sí, cerró de una vez. Este tipo quiere vender, entonces es muy fácil negociar con una persona así. En cambio, a veces, cuando están rentados, ay, no, no, si no me da tanta plata, si no me llevas estas otras cosas, si no. Ah, tiene dos llaves, tiene dos llaves. Tiene dos llaves cada lado. Es el mismo, pero el lado contrario. Este duple tiene muchas cositas, por ejemplo, hay cosas que la gente no le pone, pero este le puso ciertos detallitos, ciertas cositas al duple. Ah. Dígame. Dígame. Ah, si dejemos así, ¿no? Fíjate el motor. Dale, bájalo, pues bájalo, bájalo. Pero tienen que hacer lo mismo. Ah, dale, dale, pues. Por eso es que no me... Yo no abro los veracos garajes, dale. Dale. No alcanzo a cerrar, ponemoslo así Ya lo aquí, ya lo aquí, ya lo aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video